Bien, ya está grabando. Ok, sí ven todas, ¿verdad? Sí. Sí, sí, se ve. Bien. Esto es una propuesta rápida, ¿ya? O sea, esto es algo que se puede, ¿cómo se llama? Pulir más. Hay muchas cosas más que se pueden agregar. Pero bueno, es un primer abordaje o una primera propuesta, mejor dicho, sobre abordaje en duelo. Bueno, una primera cosa que yo sugeriría, inspirado un poco en las ideas narrativas o narrativas centradas en soluciones, es de construir el duelo y la pérdida. Sí. Por ejemplo, es importante conversar con la persona acerca de qué sabe ella sobre el duelo y la pérdida, qué ideas tiene. Porque de hecho, como somos historias y los duelos, las pérdidas, no tienen un efecto natural, sino que tienen un efecto cultural, entonces la experiencia de perder a alguien siempre va a seguir los canales preestablecidos, las historias que la persona maneja. Entonces, es importante ver qué es lo que la persona maneja acerca de lo que significa perder a alguien. No solo lo que significa perder a esa persona que ha perdido, sino en general, ¿no? Porque en realidad, como que esas historias que están vivas, ¿no? Tanto en el grupo, en la familia, en la cultura, son como formatos preestablecidos. Entonces, cuando te pasa algo, como que se inserta dentro de ese formato y bueno, la experiencia transcurre por ahí. Entonces, hay que chequear un poco eso. Por ejemplo, con preguntas de este tipo, ¿no? ¿Qué le han dicho o ha escuchado sobre lo que le pasa a las personas que pierden a un ser querido? Podría ser una forma, ¿no? De entrar a conversar sobre eso antes de meterte de frente al tema en sí de la pérdida o el duelo específico de la persona. Claro, esto puede aplicarse tanto para las personas que vienen con la demanda de un duelo no resuelto o un duelo reciente, como si el tema surge después. Porque la persona puede venir por depresión, puede venir por ansiedad, por cualquier otra cosa. Y de repente brota el tema, ¿no? Y... Claro, tendríamos que abordar el tema del duelo si es que no ha surgido primero. Con el permiso de la persona, ¿no? Es que nos vamos a mandar de a cheque, porque como ustedes ya saben, quien decide qué es duelo y qué no, o mejor dicho, qué se debe tratar o qué no, es la persona al final, ¿no? Un poco con nuestra negociación, pero la persona decide. ¿Cuánto tiempo cree ella que se necesita para superar un duelo? No qué tiempo necesita ella, la persona, sino en general. Según usted, lo que ha escuchado, lo que conoce, ¿en cuánto tiempo más o menos se supera un duelo? Porque a veces las personas problematizan su duelo porque piensan que ya se pasaron del tiempo. Y bueno, ¿cuál es el tiempo, no? O sea, ustedes pueden saltar por diversos libros e investigaciones acerca del tiempo deseable para un duelo, porque pasado eso se convierte en patológico. Y la verdad, eso es bien arbitrario, ¿ah? O sea, no vayan a comprarse la idea de que hay un tiempo normal y sano. Y fuera de eso, la cosa se pone fea, ¿ya? Porque no hay un tiempo fijo. ¿Hay algún riesgo que ella perciba de superar el duelo? Claro, esta pregunta puede ser un poco desconcertante, pero creo que es muy importante porque por allí, de repente, la persona se siente en deuda. O de repente, la persona, como parte de las historias dominantes que ha comprado acerca del duelo, podría pensar que va a ser mal esposo, mal sobrino, mala hija, mal hijo, mal padre, si es que deja de estar triste o de sufrir con respecto a la persona que perdió. Se supone que si yo lo quise, tendría que sufrir indefinidamente o durante un buen tiempo, ¿no? Entonces, pudiera ser que el duelo se vea como una especie de deber. Y eso tiene que ser conversado. ¿Es un deber para ella estar triste? Miren, estos asuntos son más bien implícitos, ¿ya? O sea, en la narrativa hay algo que se llama lo ausente pero implícito, ¿no? O sea, algo que está allí ejerciendo influencia, una historia dominante, o en todo caso, los valores que la persona tiene, pero que no salen a relucir si es que no los preguntas, no los comentas. Entonces, de repente, sí es un deber. ¿Ya? Aunque no parezca tener mucho sentido para el terapeuta, pues de repente para la persona sí lo tiene. Y no hay que entrar a tratar de refutar eso por si acaso, ¿ya? O sea, no, pero ¿cómo piensa hacer eso? No, tampoco lo vamos a avalar, obviamente. Pero sí podemos irlo deconstruyendo, ¿no? Es, estaría no, estaría bien para ella mantener el recuerdo y el vínculo con el ser querido que se fue sin necesidad de estar triste. O sea, ¿puede concebir mantener la relación con la persona fallecida excluyendo la tristeza o considera que es un elemento importante la tristeza? No sé, es como decir, ¿concibes el ceviche sin ají? O puede haber solo un poquito o necesita estar tan picante que te haga llorar y moquear, ¿no? Entonces, igual acá es, ¿concibes mantener el vínculo en tu corazón con la persona que ya no está sin sufrir o es necesario sufrir? Y de repente podríamos pedirle que nos explique por qué, ¿no? O sea, cual sea su respuesta. ¿Puede honrar la memoria del difunto desde, en cariño, no, desde el cariño y la gratitud y dejando de lado la tristeza? ¿Se puede dar ese permiso? ¿Se puede hacer? ¿O es necesario la tristeza? Nuevamente, ¿no? Indagar si estas creencias le son útiles o no actualmente. Por ejemplo, si te dice, este, no, sí, yo creo que es necesario que esté triste porque era una buenísima persona, ¿no? Uf, se desvivió por cuidarme, dejó de lado su vida, dejó de lado su carrera, me cuidó y yo no pude salvarla. Entonces, sí, yo creo que lo mínimo que ella se merece es que yo la llore todos los días. Bueno, ok, pero ¿y detrás de eso qué hay? ¿Hay gratitud? Ah, caramba, ¿es importante para ti la gratitud? Entiendo. ¿Hay otras formas de expresar gratitud por esta persona? De repente fue su madre, su abuela, no sé quién. ¿Sin necesidad de que te deprima? ¿Sin necesidad de que estés triste? ¿O incluso sin necesidad de que te enfermes? ¿O es necesario agregarle eso? Ahora, estas ideas de que la gratitud se expresan llorando, estando triste o deprimido es algo útil para ti actualmente. ¿Te ayuda a lograr otras cosas que son importantes para ti en la vida? ¿O se entrometen en otras cosas que son importantes para ti? Ojo, insisto, no es para presionar y tratar de convencer. La deconstrucción es hacer preguntas que revelen aspectos no conversados, no sacados a relucir, de una historia. ¿No? Y cuando uno revela esos aspectos no conversados que de repente son importantes, como que la historia dominante pierde fuerza. Frente a la historia dominante de que mi madre de repente sacrificó su vida por cuidarme contra viento y marea y al final se murió y yo no la pude ayudar. Yo me maté trabajando para poderle dar su casita y que tenga una buena vida y no tenga que trabajar porque así quería yo darle gratitud, pero mi mamá se murió antes de poderle dar todo eso. Entonces, lo menos que yo puedo darle es mis lágrimas. Supongamos que te dice algo así. Tú le puedes preguntar, ¿y eso te resulta útil? ¿Qué otras cosas son importantes para ti en la vida? Bueno, el trabajo, mi familia, que esto, que el otro, ya. Y dime, tus lágrimas, tu tristeza, el cargar, digamos, con el féretro de tu madre todavía en tu corazón, ¿te ayudan con el tema de ser madre, de ser padre, del trabajo, de las otras cosas? No, pucha, que no me ayudan, ¿no? Porque esto, ando tan deprimido que yo no tengo ni ganas, que esto, que el otro. La persona misma empieza a darse cuenta que honrar la historia de sufrimiento de su madre no le permite honrar las otras cosas vigentes o importantes. Tú no necesitas presionar y decirle, Ah, ya ves entonces esto que estar velando a tu madre así, con lágrimas y sudor, ¿cómo no te permiten? No, no se trata de confrontar. La deconstrucción no es confrontación. La deconstrucción es exposición de las facetas no comentadas de cualquier historia. O sea, es sacar a relucir sin presión las contradicciones de todo discurso. Toda historia tiene contradicciones. Pero las personas normalmente no las ven. Pero el terapeuta se supone que tiene que estar atento a eso o hacer las preguntas que las saquen a relucir, ¿no? Es importante hacerle ver que no hay nada, que no hay una forma natural o universal de procesar el duelo. Lo cual es verdad. Sino que depende mucho de la cultura y de lo aprendido en casa. ¿Sí? Porque si no, las personas creen que hay una sola forma de procesar esto y que es la forma como ellas lo están haciendo y ya, pues, ¿no? O sea, decir que es natural. O sea, para este tipo de cosas, bueno, en realidad para cualquier problema que involucre, pues, psicología, ¿no? La naturalización de los procesos dificulta el cambio. Todo lo que en psicología se ve como algo natural determinado por el cerebro o por la evolución o por los genes dificulta el cambio, ¿no? Cae dentro de los discursos de imposibilidad. Pero, profe, una consulta. ¿Y eso de decir cuando se ve de forma natural ¿no es como parte de normalizar también? O sea, como cuando decimos bueno, es normal que te sientas triste. O sea, ¿no es como... ¿no es verle esa forma natural? No. O sea, lo que tú puedes normalizar es si tú lo entiendes así entonces se entiende por qué te sientes tan mal. Pero no decir es natural que te sientas así o sea, natural depende pues cuál es la connotación que le des a natural, ¿no? El riesgo es que tú puedas querer decir es natural en el sentido de se entiende y que ella lo entienda como que es inevitable. ¿No? Es una fuerza de la naturaleza. Este duelo... O sea, no es como que decir es natural significa exactamente igual que decir es normal. O sea, depende cómo lo utilicemos. ¿Algo así? Claro, lo que pasa es que siempre para ese tipo de naturalizaciones o normalizaciones tú tienes que contextualizar lo que estás diciendo. O sea, ¿desde dónde estás hablando? ¿Ya? Por eso. Entonces, si tú piensas que, caramba, es un deber de todo hijo llorar el resto de su vida por su madre fallecida, ¿no? Por su madre sacrificada, bueno, ahora entiendo hasta resulta casi natural, casi inevitable, si lo ves así, que te sientas de esa forma y que no le encuentres salida. Pero, ¿y qué pasaría si pudiéramos verlo desde otra perspectiva? Porque en realidad tenemos que abrir posibilidades. Recuerden ustedes el... el... lo que decía James Bond Foster, ¿no? este... su imperativo ético, creo que era, o estético, no recuerdo, actúa siempre de manera que amplíes el número de posibilidades. Entonces, este... eh... si decimos una naturalización que cierra posibilidades porque induce a la persona a pensar que, este... las cosas son así y no pueden ser de otra forma, estamos cerrando posibilidades. ¿Me dejo entender? Sí, 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 está claro. Gracias. Profe, entonces, esto estaría... Bueno, yo al principio, no sé si estoy bien o mal, lo entendí como que en eso de que no hay una... forma universal de procesar duelo en el hecho de que muchos psicólogos, incluida yo, en algún momento, decimos que se atraviesa por etapas, ¿no? Que son las cinco etapas, las clásicas, ¿no? Que primero la negación, luego la ira, la depresión, la negociación, el aprendizaje, ¿no? Entonces, muchos, me he dado cuenta que también compañeros lo plantean de esa manera, ¿no? Como que todas las personas van a tener que atravesar por esas etapas, como que sí o sí, ¿no? Como que sí, primero va a ser la generación, luego también se puede referir a eso o no, no me equivoco. Sí, claro, claro. Es que en realidad esas cinco etapas de Club Ross son, no sé de dónde era Club Ross, era norteamericana, inglesa, alemana, no sé. Pero yo creo que eso es válido para cierto tipo de cultura, ¿no? La cultura occidental, europea o anglosajona, no sé. Además, depende de las circunstancias. Yo creo que eso es más explicable. O sea, sí, eso muy probablemente se puede experimentar en cosas que son intempestivas, como un diagnóstico, por ejemplo. Te sientes bien y de pronto, plaf, tienes cáncer y es irreversible y te vas a morir. Ya, entonces, probablemente ahí pasas por las cinco etapas, ¿no? O todo está muy bien y de pronto, plaf, se murió la abuela y ni siquiera tenía ningún síntoma. Entonces, probablemente pasas por las cinco etapas. Pero, hay otras situaciones en las cuales pasas por esas cinco etapas antes antes y no después del duelo. O sea, a una persona que le detectan una enfermedad crónica pero que no es necesariamente mortal pero al final se muere. Como fue el caso, por ejemplo, si me permiten comentar, de mi padre, ¿no? O sea, mi padre se murió disculpando la expresión en cómodas cuotas mensuales a lo largo de cinco años, ¿no? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. De manera tal que cuando lo encontraron ya difunto, fue una sorpresa pero no una sorpresota. O sea, ahí no hubo ni negación, ni duelo, ni nada de esas cosas. O sea, la familia estaba triste, todo el mundo estaba triste, pero nadie estaba ahí rasgándose las vestiduras o cayendo en negación porque en realidad era algo que todo el mundo de alguna forma como que suponía que podía ocurrir, ¿no? Más temprano que tarde, dicho sea de paso. Entonces, yo no creo que sea universal para todos los casos, ¿no? Para ciertos casos probablemente sí. Y además, también tiene que ver incluso con la cultura, cómo se concibe la muerte dentro de determinada cultura. Entonces, hay personas que no van a hacer negación porque probablemente no es simplemente cambiar de estado. Así que no, no se puede universalizar. Eso no es de grado o fuerza, no, no es una cuestión natural. ¿Ya? Nada es natural. Bien. Entonces, como dice ahí... Pero sí podemos normalizar lo que la persona refiere que está sintiendo, ¿no? Eso sí podemos. Claro, pero insisto, normalizar podría entenderse como naturalizar. Entonces, tenemos que contextualizar, ya mucho usar, ¿no? Contextualizar, paranormalizar y no naturalizar. Algo así. Salió inverso. No sé si nos aclaró. Nos quedamos en el sábado. Digo en cuenta. Si estoy entendiendo bien, es contextualizar, es de alguna manera dar, como que explicarle a la persona lo que está sucediendo y que, obviamente, ante esta situación es como se siente y está bien que se siente así, algo así. No como que está bien, sino como que es una respuesta ante lo que estoy viendo. ¿Entiendo así como contextualizar? No, en este caso, contextualizar es decir desde dónde estás hablando. Es decir, lo que voy a decir es válido para tales, ¿cuál es la expresión? Para tales circunstancias, para tales, se me va la palabreja, este... Profesor, puede ser desde sus creencias o desde su historia, ¿no? No. Desde lo que el cocinero refletorio. Sí, sí. Bueno, algo así. Para lo que tú me estás... Desde las coordenadas desde donde tú me hablas, es normal, es natural, incluso, que lo sientas así. Si lo ves de esa manera, que no es la única forma de verlo, se entiende por qué te sientes así. A eso me refiero con contextualizar. Estamos hablando... O sea, yo te digo que es natural o normal desde donde tú estás hablando, desde donde tú lo estás viendo. No de manera general, universal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Si a mí, por ejemplo, una persona que acaba de perder a alguien me dijera, ¿y para usted, cómo es el duelo? Bueno, mira, considerando que yo, en este momento, no he perdido a nadie, que las pérdidas más recientes que he tenido son de hace 10 años atrás, y considerando que soy psicólogo, yo te diría tal cosa. Entonces, estoy relativizando, ¿ya? Cuando digo contextualizar, o cuando te digo desde dónde estás hablando, me refiero a relativizar. Relativizar en el sentido de que para alguien, en mis condiciones, las cosas se ven de esta manera, pero no es la única forma ni es la mejor forma, tampoco. Hay otras formas. Para alguien que ha vivido como tú, que piensa lo que tú piensas, es lógico pensar tal cosa y sentirse de tal manera. A eso me refiero. O sea, como que contextualizar sería normal que te sientas así con todo lo que estás, o sea, solo como que contextualizar sería llevarlo solo a esa persona, ¿verdad? Desde el punto de vista. Como lo ves, desde el punto de vista, así, ¿no? A esa persona, a sus circunstancias, a su punto de vista, ¿ya? Porque si quedamos solo llevarlo a esa persona significaría casi como patologizar. Ah, entonces yo lo veo así porque estoy mal. No, tú lo ves así no porque estás mal, sino porque tú compartes determinadas ideas acerca de la muerte. Creencias. Creencias, ideas, costumbres. O sea, un poco personalizar según el consultante. Personalizarlo, ya, bueno, es que tampoco es solo personalizarlo porque nuevamente queda como que sus creencias son de él y nada más. Sus creencias vienen de ciertas prácticas compartidas, son historias. Y las historias siempre son relacionales, no son individuales. Entonces, si bien es cierto es una persona la que nos lo dice, pero hay que tener cuidado de que no vaya a pensar que son ideas estúpidas suyas porque es otra forma de patologizarlo. Ah, nuevamente, sí, pues estoy mal, yo no. ¿Por qué pienso eso? Entonces, este, ¿sí? Es decir, si nos ponemos los lentes desde donde tú ves todo esto, se entiende que lo veas todo azul. se entiende que lo veas azul porque tus lentes son azules. ¿Qué pasaría si nos pusiéramos los lentes amarillos? ¿Ya? Bien. Pero no se olviden, es importante ver, ayudar a la persona a ver si es que esto le es útil o no lo es útil. Bien, ¿qué más? Yo aquí destacaría, sobre todo, si la persona en este momento, bueno, es que en realidad si lo va a plantear como problema es porque en este momento la está pasando color de hormiga. Más allá de que la pérdida sea actual o tenga mucho tiempo, porque hay personas que llevan como que su espíritu a rastras por la pérdida de alguien hace cinco años, ¿no? O alguien lleva su espíritu a rastras porque ha perdido a alguien hace cinco días. No digo que sea exactamente lo mismo, pero en realidad la salida de eso sí es muy parecida. No es que tú tienes que usar una estrategia diferente para un duelo largo o una estrategia diferente para un duelo breve, ¿no? O corto o reciente. ¿Sí? Entonces, hay que utilizar estrategias de afrontamiento. Insisto, no es lo único, pero es lo que se me ha podido ocurrir hasta ahora. ¿Cómo está sobrellevando la pérdida? Entonces, ya hemos hablado de lo anterior. Ahora, permíteme preguntarte algunas cosas. Yo quisiera saber cómo está sobrellevando la pérdida de este ser querido, ¿no? ¿Qué te ha ayudado, qué te está ayudando a sobrevivir a la pena y el dolor por la pérdida? Ya saben que estas no son preguntas para interrogatorios, son preguntas para conversación. De cero a diez, ¿cómo estás ahora? Asumiendo que cero es cuando te sentiste peor por la pérdida y diez cuando ya lo hayas aceptado y superado. Ahora, si quieren lo ponen al revés, ¿no? Diez es cuando la pérdida estaba terriblemente, se sentía horrible, muy mal, y cero es cuando sientas que ya lo superaste. Pero se supone que hemos llegado a esta pregunta habiendo establecido antes en las preguntas anteriores que superar la pérdida no es olvidar superar la pérdida no es que te vas a desconectar de esa persona, sino es conectarte desde otro lado, conectarte con el recuerdo de tu ser querido desde el amor y no desde el dolor. Porque a la gente le asusta eso, ¿ah? Oye, pero si dejo de sufrir me voy a olvidar. Por eso es que se aferran al sufrimiento como una forma de honrar la memoria del fallecido, ¿no? Asumiendo que te dice que está en mayor que 10, perdón, que 0 o menos que 10 dependiendo de cómo ustedes lo pongan. ¿En qué notas que estás, por ejemplo, en 0.5 y ya no en 0.0? Eso ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Cualquier cosa que suponga un pequeño avance en comparación al estar peor tiene que ser explotado como una excepción, ¿no? Como un recurso potencial. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Quiénes han ayudado a conseguirlo? Porque no es solamente una cuestión individual. De todo eso, ¿qué crees que debes seguir haciendo para mantenerte o tal vez subir medio puntito más? ¿Sí? O sea, indagar por qué significaría continuar la mejoría pero siempre con cambios mínimos, ¿no? ¿Cómo te imaginas estando con medio punto más ganándole a la tristeza o al duelo? ¿Qué pequeños beneficios te van a traer a ti, a los demás, lograr ese medio punto extra? ¿Por qué no estás peor? ¿Qué haces que impide que estés peor? ¿Qué estás haciendo que te impide sentirte del todo en la tristeza, ¿no? En el duelo, la desesperación, entonces, todas estas preguntas, como ustedes ya saben, favorecen que la persona busque en lo que tiene y no en lo que le falta, ¿no? Y a partir de ahí pueda seguir usando lo que tiene. Proyección al futuro. Todo lo que venimos conversando, ¿qué nos dice de usted y de sus fortalezas frente a la pérdida? Miren, para poder hacer esta pregunta tienen que haber hecho, si no todas, la mayor parte de las preguntas anteriores. Que ustedes hagan una de las anteriores y se manden de frente aquí es muy prematuro, porque la persona todavía no ha sacado a relucir esos recursos sobre los cuales le vamos a preguntar acá, o sobre el significado de esos recursos, ¿no? ¿Qué cree que pase en los próximos días si usted mantiene presente y continúa aplicando todo aquello que nota que le está sirviendo frente al dolor y la tristeza? ¿Qué crees que va a pasar si lo sigues aplicando? Nuevamente, para que te pueda responder a esta pregunta tienes que haber hecho las anteriores. Si la haces muy prematuramente no sé qué te va a responder. Puede que te responda lo que queremos o puede que te responda otra cosa, ¿no? O que te responda no sé, nada. ¿Cómo lo puede usted aplicar, reproducir en los próximos días? Claro, esta es una pregunta que también necesita preguntas previas. Tiene que haber ya haberse generado un saber previo para poder responder a esto, ¿no? ¿Qué alternativas están apareciendo ahora, entonces? Imagina que usted sigue aplicando todo esto y cualquier otra cosa que se le vaya ocurriendo. ¿En qué punto cree que se encontrará de 0 a 10 en un par de semanas? Es una proyección a futuro, pero un futuro chiquito, ¿ya? Una semana, un par de semanas, a lo sumo un mes. Tampoco no se trata de preguntar de aquí a un año o dejarlo abierto, porque si no la persona de repente pues es como irla empujando muy rápido, ¿no? Y la idea es ir lento. ¿Cómo se dará cuenta que está ahí y ya no en el número que esté ahora, ¿no? ¿En qué detalles lo va a notar? ¿Quiénes más se darán cuenta y en qué lo percibirán? Entonces, ¿qué cree que debo sugerirle que continúe haciendo? Esta pregunta última, que es para que la persona se autosugiera, o sea, en lugar de darle tú la tarea, se la da a ella misma, siempre y cuando lo que ella misma se sugiera concuerde con lo que tú crees es que debe sugerirse, ¿no? Y ya saben ustedes que lo que deben sugerirle a la persona es que siga haciendo lo que le funciona. Entonces, si la persona se autosugiere adecuadamente, pues tú le das pulgar para arriba, ¿no? Muy bien, estoy de acuerdo contigo, es exactamente lo que yo te sugeriría. Y si quieren, pueden conversar sobre cómo implementar eso de una manera más concreta, como una especie de plan de acción. Ahora, algo que yo agregaría a esto, por ejemplo, es la externalización, ¿no? La externalización del duelo, de la tristeza, de la pena. De hecho, se podría hablar con lenguaje externalizante a lo largo de toda la conversación, ¿sí? Este, un poquito para que la persona vaya tomando distancia del duelo, de la pena, de la tristeza, de la depresión o lo que sea que esté asociado a la pérdida, este, y no, no se identifique con eso, ¿no? Y sobre todo, después de la deconstrucción que hemos hecho al comienzo, donde la persona, probablemente, si hemos hecho una chamba aceptable, ya está pensando o se está dando cuenta que no hay solo una forma correcta, adecuada, este, moral, ética de sufrir la pena. La pérdida. Que de repente, sí puedo estar alegre y puedo, este, al mismo tiempo recordar con cariño a mi muertito, ¿no? De hecho, eso es lo que se supone que tiene que ocurrir al final de todo duelo. Más allá de la teoría que tú uses para explicar el duelo, al final, lo que se supone que resulta de un trabajo terapéutico adecuado es lo que se llama el recuerdo agradecido. O sea, toda persona que ya superó su duelo recuerda a su finado no con pena sino con gratitud. ¿Gratitud de qué tipo? Qué bueno que exististe en mi vida y qué bueno que yo existí en la tuya. ¿No? Cuando la persona llega a ese estado entonces se considera que ya pues el trabajo ya concluyó. porque lo que tiene al momento de llegar a la consulta no es un recuerdo agradecido es un recuerdo doloroso o de repente doloroso y agradecido pero este lo que prima es lo doloroso ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Profesor, cuando dice externalizar ¿Puede dar un ejemplo por favor? Claro. ¿Cómo le llamaríamos a eso que te está haciendo sufrir? Hay la pérdida ya hay el duelo ya hay no sé el amor no expresado me quedé con no le pude decir lo que yo quería ah o sea ¿Cómo sería eso? ¿Con una especie de factura sin pagar? si la factura sin pagar ¿no? Ya el nombre que le quiera poner de repente alguien por ahí que se la pega de gestáltico te dice mi gestal inconclusa bueno tú te agarras de ese nombre y empiezas a hacer la externalización eso ya lo hemos visto en algún lado revisen sus papeles su material ¿Cómo afecta esa gestal inconclusa? ¿Cómo afecta tu vida? ¿Sí? ¿Con qué cosas se interpone? De hecho ¿Cómo se interpone esa gestal inconclusa con el recuerdo que tienes de tu ser querido que ya no está? ¿Te ayuda a mantener la conexión con tu ser querido? ¿Te ayuda a recordarlo como tú quisieras recordarlo? ¿Tú crees que a él o a ella que ya no está le gustaría que tú lo recuerdes así? ¿O la gestal inconclusa te está distorsionando ese recuerdo? Entonces la idea es nombrar al problema nombrar los efectos que el problema los efectos negativos ¿no? que el problema tiene con sobre la vida del del consultante ver si esos problemas o si esos efectos mejor dicho son deseables para el consultante o no y luego ver si es que quiere hacer algo al respecto ¿no? Entonces tú me dices que esa gestal inconclusa que ese duelo es como que le hubiera echado una especie de velo negro al recuerdo de tu mamá ¿y ese velo negro tiene que ver con cómo tú quieres recordar a tu mamá? ¿no? ¿por qué no? Entonces ¿cómo quisieras recordarlo? Ajá O sea qué curioso ¿no? Tú por un lado sientes que es necesario mantener la pena porque es un indicador de lo mucho que tú amaste a tu madre pero al mismo tiempo esa pena se vuelve contra ti y contra el recuerdo que tú quisieras tener de tu madre Entonces insisto no se trata de que nos agarremos de eso para convencerlo ya ves entonces tienes que superar el duelo no la persona va a llegar a sus propias conclusiones de que el duelo no le sirve que el duelo no lo quiere en su vida más aún si ya le hemos dicho que no es la única forma de procesar un duelo ¿sí? ¿me dejo entender? Sí gracias Ok entonces ¿quieren que pasemos a ver lo que plantea la narrativa? Sí Ok a ver vamos a ver dónde está esto aquí debe estar Ya Bueno este fue mi trabajo de fin de máster o mi tesina como quieran llamarle entonces le puse ese nombre moriré cuando mis seres queridos dejen de recordarme es un es algo que en algún cementerio no sé si fue acá en el Perú o en otra parte porque siempre que viajo a algún país tengo la extraña costumbre de visitar cementerios ¿no? entonces vi que estaba esta frase estaba repetida en muchas lápidas creo que era en el Ecuador no estoy seguro entonces parece que era una especie de de tradición que la gente en ese lugar considerara eso ¿no? que cuando tú dejas de recordar a tu ser querido ahí es donde realmente se muere bueno pero eso guarda relación con la idea que ciertos autores de la narrativa tienen hacia el duelo ¿no? ¿cuál era el objetivo de esto? identificar los efectos de la aplicación de un programa de intervención narrativo en un grupo de personas que experimentan duelo por la pérdida de un ser querido claro esta era una intervención grupal como ya les dije pero yo sospecho que con alguna pequeña adaptación se puede usar de manera individual ¿a? se aplicó el programa diseñado por Lorraine Hedke Lorraine Hedke tiene varios artículos en inglés en castellano y por García y Campillo si ustedes ponen ahí García y Campillo 2016 les va a salir por lo menos un artículo donde se explica el programa o sea el programa lo planteó Hedke y García y Campillo sobre todo Marta Campillo lo adaptaron un poquito a la cultura mexicana y yo lo apliqué acá en Trujillo ¿no? yo hice el año pasado una convocatoria por redes sociales pidiendo pues personas que tuvieran duelo no resuelto participaron cinco mujeres que habían perdido por fallecimiento a un ser querido cercano bueno como era parte de una investigación más o menos formalona entonces tuve que aplicar un inventario de duelo complicado como pre y post test y pedir consentimiento informado fueron siete sesiones todas fueron grabadas por ahí las debo tener los participantes R todas eran mujeres curiosamente ningún varón quiso participar o se ofreció en todo caso R dice el cáncer se llevó a su hermano joven y en la etapa más productiva de su vida aunque vivía en el extranjero también era su mejor amigo y eventual compañero de baile entonces esta R era una mujer de unos 35 años tal vez un poco menos y bueno parece que tenía pues una relación muy muy cercana con su hermano su hermano vivía en los Estados Unidos y se fue pues y como el hermano estaba allá y ella aquí no pudo acompañarlo M recuerda al abuelo fallecido que la crió que también se murió de alguna enfermedad no recuerdo muy bien de qué L nos habla de su tío fallecido en un accidente mientras trabajaba claro L tenía me parece el tío tenía una chacra creo y algo pasó con alguna herramienta de trabajo que se hizo un corte muy fuerte y el tío se desangrupa como estaba en el campo nadie se enteró no pudo llegar a buscar ayuda y falleció lo encontraron fallecido al día siguiente A nos cuenta de su madre fallecida por decisión propia es decir se suicidó y P nos presenta a su madre fallecida por un coma diabético no detectado a tiempo la mamá tenía un problema de este los riñones creo que se dializaba o un problema del hígado no recuerdo nadie sospechaba y los médicos que la trataban tampoco detectaron que tenía problemas de diabetes entonces un día le dio coma diabético y se fue y todo el mundo se quedó con ¿cómo? ¿diabetes? ¿de dónde? entonces esas fueron las circunstancias ¿ya? claro no he puesto ahí el tiempo que llevaban fallecidos pero variaba creo de 3-4 meses a 2-3 años entonces el taller era un formato de taller lo que se hizo constaba de 7 sesiones semanales en la primera sesión constituye una primera forma de remembresía que se realiza a través de la presentación del ser amado ante los demás participantes la remembresía es una práctica narrativa según la cual tú actualizas tu vínculo tu recuerdo con algún ser querido sea pariente o no resaltando la importancia mutua que tuvieron el uno con el otro ¿no? ¿qué significaste tú para esa persona? ¿qué significó esa persona para ti? ¿qué hiciste tú por esa persona y esa persona ¿qué hizo por ti? ¿cómo esa persona contribuyó a que tú crearas la identidad que tienes ahora sobre todo la identidad que te gusta y cómo tú contribuiste en la creación de la imagen y la identidad de esa persona ¿no? eso significa o se le llama remembresía algunas de las preguntas propuestas son ¿qué te gustaría que supiéramos de tu ser querido? ¿quién es la persona fallecida en tu vida? ¿qué le gustaría a tu ser querido que supiéramos de tu relación o de su relación contigo? bueno solo son algunas preguntas hay otras preguntas más al respecto ¿no? entonces en la sesión uno la persona nos habla de su vínculo con el que ya no está pero no desde el dolor la pena ni nada de esas cosas o sea uno puede de repente escuchar a la persona si es que nos habla de eso pero no vamos a darle mucha cabida a que nos hable de la pena el dolor el sufrimiento sino de la importancia que tuvo la persona quién era qué significado tuvo qué significado tiene y viceversa qué significado tú tienes o tuviste para esa persona ¿sí? entonces esto empieza a cambiar la situación no es que vamos a hacer como hacen los otros psicólogos de otros enfoques haz tu catarsis descarga cuéntanos como si llorar pues fuera terapéutico ¿no? llorar es simplemente como ir al baño ya les he dicho ¿no? descargas pero después se vuelve a llenar entonces muy terapéutico no es sí es probable que en esta primera sesión y en las siguientes bueno sobre todo en las primeras ¿no? las personas lloren se emocionen uno respeta escucha sostiene si quiere pero no incentiva eso porque por ahí no va lo terapéutico ¿se entiende? sí sí ok dos sesión dos la intención es de construir las creencias que están detrás de las diversas prácticas sociales que constituyen el duelo como fenómeno psicosocial ahí está el duelo es un fenómeno psicosocial el duelo implica reproducir prácticas sociales ¿ya? y esas prácticas sociales se aprenden en la comunidad donde vives ¿ok? por eso es que no es un fenómeno natural acá se usa la metáfora del desempaque de los discursos dominantes que nos viven también los narrativos le llaman a eso hacer exótico lo doméstico ¿no? o sea exótico significa hacer llamativo algo que se da por sentado y que a veces ya ni siquiera se ve bien ¿no? lo doméstico o sea a veces uno de tanto mirar su sala como que ya no la ve pero si te dicen oye anda mira tus muebles los muebles de tu sala con curiosidad y trata de notar detalles que habías pasado por alto de tus sillones ¿no? de la tela de tus sillones de tu mesa de centro eso significa hacer exótico lo doméstico en el caso de lo mental o psicológico hacer exótico lo doméstico significa ¿y de dónde rayos sacas tú las ideas que tienes acerca de lo que es el duelo porque estás dando por sentado que el duelo se vive así ¿y de dónde salió eso? ¿cómo llegaste a creer eso? si ustedes recuerdan las diapositivas anteriores yo comienzo por ahí ¿sí? ya me refería a esto que se hace en la segunda sesión yo lo proponía para la primera ¿no? hacer exótico lo doméstico de todo aquello que puede pasar desapercibido e invisibilizado y que canaliza y da forma al manejo de la pérdida a esos formatos a esos formatos culturales preestablecidos a esas prácticas sociales que están en nosotros pero que nosotros no las vemos como eso sino las vemos como reacciones naturales y no son naturales ¿cómo has visto reflejadas estas ideas en tu vida luego de la partida de tu ser querido? ¿recuerdas una historia de cuando estas ideas fueron de ayuda para ti? entonces la persona puede rescatar creencias prácticas sociales sobre el duelo que le sirven y rescatar otras que no le sirven pero en todo caso ya están sobre el tapete ¿no? sesión 3 se busca lograr recuperar los conocimientos adquiridos sobre sí mismas surgidos y cultivados en la relación con el ser querido desaparecido o sea ¿qué aprendiste sobre ti? sobre todo que fue algo que quieres atesorar ¿qué recuerdos qué conocimientos aprendiste de tu relación con esa persona que ya no está? entonces en lugar de lamerte las heridas por la pérdida lo que vas a hacer es poner sobre la mesa de conversación los aprendizajes que sacaste de esa relación y poder atesorar eso ¿te das cuenta? entonces es como que estamos incentivando la reconexión con el difunto por eso es que los narrativos dicen en el duelo más que decir adiós al muertito hay que decirle hola otra vez hola pero no desde el dolor sino desde vamos a decir desde celebrar su existencia ¿no? entonces con estas preguntas es como que empezaras a decirle hola otra vez ¿podrías contar una historia? al compartir estas historias los conocimientos se visibilizan y se fortalecen mi hermano me enseñó a jugar trompo ¿y qué importancia tuvo para ti que tu hermano te enseñara a jugar trompo? tal cosa tal cosa tal cosa mi abuelo me enseñó a montar bicicleta mi abuelo me enseñó el valor de la paciencia mi padre me enseñó el valor de la lectura mi mamá me enseñó caramba la importancia que tiene el amor por la familia ¿sí? en lugar de estar ¡ay mi mamita! ¿qué será de mi mamita? ¿por qué ya no está mi mamita? caramba estás honrando su existencia hablando de lo que te legó y tú también vas a reconocer lo que tú hiciste por tu mamita por tu abuelo por tu tío o por tu hermano ¿podrías contar una historia de las cosas que hacían juntos y que te permitió darte cuenta de tus habilidades en las que demostrabas que podrías resolver creo que ahí me comí algo en las que demostrabas que podrías resolver dificultades o algo así creo que ¿qué cosas hay en particular de tu relación que te haya enseñado algo importante de ti misma? o sea ¿qué aprendiste sobre ti misma en la relación con tu madre? ¿qué aprendiste de ti misma en la relación con tu tío con tu padre? ¿con tu amigo? cuando piensas en tu ser querido ¿cuál dirías que es la contribución que ha hecho en tu vida? entonces ya no estamos hablando de pérdida estamos hablando de legado estamos hablando de reconexión por eso es que esto transforma el significado que la pérdida tiene y caramba las personas se transforman ¿ah? o sea en estas siete sesiones que yo hice en este taller si lloraron y un poquito fue en la primera en la demás no lloraron y no porque nadie les impidió llorar simplemente no había necesidad la conversación no giraba en torno a temas lacrimógenos ¿no? y no es que estuviéramos evitando el conflicto porque insisto no hay nada que tenga que ocurrir a la fuerza las cosas que ocurren y eso lo hemos machacado a lo largo de todo el curso vienen de las conversaciones que sostienen la realidad está hecha de palabras las cosas no ocurren porque ocurren sesión cuatro se busca lograr la recuperación del conocimiento local y la voz del otro internalizado a través de la remembresía se invita a la participante a hablar por su ser querido ausente sobre sí misma si tu ser querido estuviera aquí ¿qué diría que valora de ti? ¿qué diría que aprecia acerca de cómo estuviste al final de su vida? ¿qué diría tu ser querido que aprecia acerca de cómo has mejorado las cosas desde que murió? muy buena y hay otras preguntas más al respecto ¿no? entonces la persona se ve a sí misma pero a través de los ojos el que ya no está y obviamente no le vamos a preguntar por defectos ¿no? le vamos a preguntar por cosas que le sirvan para mantener la conexión y actualizar su propia identidad ¿sí? porque entre otras cosas se supone que las personas sufren no solo porque la persona ya no está sino que uno ya no está para la persona y si uno ya no está para la persona es como que perdieras algún espejo donde mirarte ¿no? no sé si ustedes recuerdan pero yo siempre uso la metáfora del espejo ¿no? que los demás son espejos donde nosotros nos podemos ver y de allí sacamos información para ir actualizando nuestra identidad o manteniéndola por lo menos imagínate que tuvieras no sé en tu baño si eres así medio pituca tu cambiador ¿no? un lugar donde tienes varios espejos y cuando te maquillas te vistes te peinas te puedes ver de frente de costado detrás de arriba y te da información ¿no? sobre cómo estás en ese momento pero si te rompe uno de los espejos pues la información que tienes sobre ti también se ve disminuida pero si empiezas a colocar un espejo virtual hecho con palabras o sea te reflejas a ti misma pero a partir del recuerdo de lo que la otra persona reflejaba de ti pues entonces es como decir ya no perdí el espejo lo estoy restituyendo ¿no? todavía no es un espejo material es un espejo de memoria cinco se continúa con las prácticas de remembresía y reautoría esta vez viendo cómo sus seres queridos notarían y apreciarían la forma cómo ellas están enfrentando los desafíos también los recursos para el futuro resultantes de la interacción entre las historias de las personas vivas y la vida de las personas muertas ¿no? o sea cómo de la interacción con tu ser querido fallecido tú aprendiste desarrollaste recursos que te sirvan para el futuro si tu ser querido estuviese aquí ¿qué consejo te daría acerca de cómo manejar esto el duelo? ¿cuáles serían sus sueños y deseos para ti en general y con respecto a esta situación al duelo? tu ser querido ¿qué vio en ti y qué creyó acerca de ti que le permitiría saber que puedes manejar esta situación o sea el duelo? entonces estamos dirigiendo la información que la persona tiene sobre el difunto hacia la superación del duelo ¿ya? seis sesión seis se busca visibilizar el club de vida de las participantes el club de vida se refiere a todas las personas vivas o muertas que son importantes para ti ¿ya? aquellas personas que tú sientes con las que tú sientes que quieres mantener una conexión porque le aportan algo a tu vida y porque tú les aportas algo a la suya aquí no hay obligación de incluir a nadie por vínculo de sangre o sea si caramba mi hermano no me aporta pues no lo incluyo en mi club de vida pero si mi amigo sí me aporta pues lo incluyo ¿ya? o sea el club de vida son las otras personas con las que comparten recuerdos del fallecido y que les ayudan a mantener vivas las historias y memorias de tu ser querido ¿qué personas en este caso serían vivas ¿no? ¿qué personas vivas te ayudan a mantener ese recuerdo tan querido de tu abuelo? porque ahora llevamos ya varias sesiones conversando sobre lo que tu abuelo aportó a tu vida y lo que tú aportaste a la vida de tu abuelo ¿qué personas actualmente contribuyen a ese recuerdo a que ese recuerdo se mantenga vivo? ah yo converso con mi mamá ¿no? y recordamos los chistes que contaba mi abuelo ah que genial ¿y quién más? y bueno sí con mi pareja también ¿no? yo le cuento sobre mi abuelo las cosas que hacía por mí las cosas que me ayudó y mi pareja me escucha ¿no? y a veces se conmueve por las cosas que mi abuelo hacía entonces la mamá la pareja cualquier otra persona son parte del club de vida que ayudan a mantener viva la historia y el recuerdo preferido del ser que ya no está el recuerdo preferido no son los que contribuyen a llorar entre todos ¿sí? en esta sesión cada participante presenta al grupo a la persona de la foto que ha llevado ¿no? o sea se le piden que lleven una foto ¡pap! lo presentan este es mi hermano este es mi mamá este es mi tío mi abuelo ¿cómo llegaron a conocer a tu ser querido? ¿quién más comparte tus recuerdos historias y amor por tu ser querido? ¿qué es lo que ellas dirían que valoran acerca de tu ser querido? etcétera cuando cuando tú cuando tú les preguntas al final todos sobre todo los que han llegado hasta el final sienten que se van con una persona viva y no con una persona muerta claro viva de una forma distinta ¿no? entonces este es como construir una historia diferente de cómo se procesa el duelo no no la historia de acepta su pérdida resígnate no no tienes por qué aceptar ninguna pérdida puedes reconectarte aunque no sea físicamente con esa persona siete se le solicitó previamente la elaboración de una carta que contenga una síntesis de los recuerdos importantes en la relación que permita tener presente la experiencia vivida en ella esta historia de la relación recordada puede derivar en un contradocumento del tipo historia canción poema o carta dedicado a su ser querido que comience con la línea contigo aprendí entonces la persona primero hace una síntesis de recuerdos importantes y luego hace un contradocumento ¿qué es un contradocumento en narrativa? pues es un documento que no sea oficial se supone que en nuestra cultura hay un montón de documentos ¿no? la partida de nacimiento el DNI la licencia de conducir etcétera documentos oficiales los contradocumentos son documentos no oficiales que reflejan lo que es importante para la persona como dice hay historias poemas cartas canciones entonces ese contradocumento que cada quien hace lo alimenta con los recuerdos que ha elaborado en esa carta y comienza con esa frase ¿no? contigo aprendí es una parte muy emotiva dicho sea el paso y ese contigo aprendí tiene que ver con un bolero ¿no? no sé si conocen el bolero claro una canción una canción sí al final se hace entrega a cada participante de un documento breve que contenga las principales apreciaciones y mensajes de sus seres queridos dirigidas hacia cada una de ellas claro o sea en cada sesión el terapeuta o su asistente yo trabajaba con una colega que le pedí que me ayude va tomando nota de todas las cosas que las personas del taller van diciendo que son importantes y en ese documento final que es diferente al contradocumento es otro contradocumento si se quiere ¿no? esta vez de parte elaborado por los terapeutas en ese documento se colocan frases representativas de lo que la persona fue expresando por ejemplo cuando la persona presenta su contradocumento o todas las personas presentan su contradocumento su carta su poema lo que fuere luego los terapeutas dicen y nosotros tenemos algo para ustedes en este papel están cosas que ustedes han dicho de sus seres queridos por ejemplo tú Juanita acá hay una frase tuya abuelo tú me enseñaste a vivir abuelo tú me dijiste este que la cultura no ocupa lugar así que que me llene de cultura abuelo tú fuiste no sé como mi segundo padre etcétera entonces cuando uno ve mejor dicho cuando esas personas ven en un papel las cosas que han ido diciendo a lo largo de seis o siete sesiones eso es muy impactante ¿no? porque se está rescatando sus palabras no son palabras de consuelo del terapeuta aquí el terapeuta no se dedica a consolar nada no es necesario tampoco ¿ya? entonces es un buen cierre el que se hace aquí con esto se cierra ¿no? es la última sesión entonces a estas alturas del partido cuando tú vas preguntando las personas ya no están pues arrastrando su alma ¿no? arrastrando su pena porque están reconectados con la persona ya no hay sentimiento de pérdida hay sentimiento de reconexión le han dicho a su ser difunto hola otra vez estos son los resultados en la encuesta de impacto de la pérdida ¿no? esa encuesta que la tomamos al comienzo y al final cuanto más puntúas en la encuesta se supone que más te afecta la pérdida por eso es que esos son los puntajes de la primera sesión y de la séptima ¿no? y en algunos casos hay un una disminución sí, sí, sí una disminución 48 a 3 por ejemplo ¿sí? eso fue bastante impresionante en el segundo un 50% en el segundo y en el tercero básicamente un 50% digamos ajá ajá a ver ¿cómo es para mí oír a las demás compañeras del taller hablar acerca de sus seres queridos? es una pregunta que les hicimos al final R nos decía ¿ves la parte positiva de sus seres queridos? disfruto de las anécdotas que cuentan nuestros seres queridos nos quieren ver felices concretando nuestros planes recuerda las cosas bonitas L nos dice he conocido diferentes personas resaltando lo bonito lo bueno de él ¿no? de su ser querido de su abuelo creo la forma más linda de recordarlo es hablar de él al conocernos y conocer a las otras personas ahora compartir cada experiencia nos hace sonreír la manera como lo hemos afrontado hemos salido adelante es como dar un triunfo a todo M dentro del luto de lo que rescatamos de cada uno te hace valorar a tus otros seres queridos si bien es cierto el común denominador es la pérdida pero el dolor finalmente es el mismo P hemos podido aprender poder manejar el dolor la pena claro y aquí nadie les dijo cómo lo tenían que manejar o sea no es que les dimos un taller con tips acerca de cuando sientas pena esta cosa jamás saber que la persona sigue con nosotros a pesar de que ya no está siento que hemos hecho un esfuerzo en común al final es importante lo que sentimos por esa persona el sentirnos culpable poco a poco se fue yendo como nos hemos ido notando o sea como se han notado ellas mismas en estas sesiones M yo lo tenía como bloqueado me fastidiaba que hablaran tanto de él en casa ahora veo los recuerdos cuando cosía cuando me recogía del colegio puedo disfrutar su recuerdo claro creo que la M es la del abuelo creo que el abuelo era sastre por eso hablaba de cosía P yo ya no me siento triste culpable cuando hablo de mi mamá ya no lo hago con esa pena ahora estoy más relajada diferente positiva L soy capaz de superar la pérdida de las personas él diría que está contento de recordarlo así de que está conmigo claro esta es la del hermano que murió en Estados Unidos a veces me siento atrapada pero ahora me siento más ligera y sin carga él diría siempre que la vida tiene tropiezos solo hay que levantarse y continuar R yo si he avanzado bastante me sentía culpable veía su urna y su foto y lloraba ahora tengo recuerdos bonitos ya lo acepté sé que no soy culpable claro esta es a la que se le suicidó la mamá claro y lo peor de todo es que la mamá se le suicidó después de una pelea con ella sé que no soy culpable y nadie le dijo oye entiende no eres culpable no se hizo una especie de concientización todo era producto de las preguntas que se hacían me había olvidado de las cosas bonitas me hace recordar que debo estar tranquila esto me ha ayudado a verlo de manera de diferente forma él amaba la vida me gustaba le gustaba sonreír disfrutar siento que ya puedo hablar de ah no entonces no es la de la la de la mamá suicida esta de quién es no recuerdo bueno la M creo que es de la mamá creo que la M es de la mamá suicida he logrado ir al cementerio ahora sé que no soy culpable también otra que ya no se siente culpable conforme he hablado de mi mamá he empezado a recordar todo lo bonito de ella ahora tomo las cosas de diferente manera está viva para mí la tengo en mi corazón claro esta chica la última cuando le preguntábamos esas cosas que valoraban por ejemplo de su madre o de las cosas que habían aprendido decía que la mamá por ejemplo cuidaba mucho su apariencia que era una persona como decía así medio perica que no salía a la calle si no se arreglaba y cosas así entonces esos recuerdos no eran parte de las conversaciones los recuerdos que eran parte de la conversación o sea las historias dominantes eran cómo se suicidó la pelea que hubo antes del suicidio que en realidad se suicidó porque el papá no le hacía caso y algo así entonces todo giraba en torno al mismo tipo de discurso de pérdida pero hay otras formas de hablar de la pérdida que es celebrando la vida celebrando la vida que ya no está pero que existió alguna vez conclusiones se constató el efecto que la terapia narrativa tiene en el abordaje satisfactorio de un problema tan complejo como es el duelo no resuelto o complicado tanto a nivel cualitativo como cuantitativo la definición de historia de Jerome Brunner a saber conjunto de eventos ordenados en una secuencia a lo largo del tiempo en torno a una trama nos da algunas claves para entender los cambios observados las conversaciones mantenidas durante el taller han permitido enriquecer los relatos que las personas tenían sobre la pérdida se identificaron eventos diferentes no necesariamente nuevos sino más bien no recordados más satisfactorios y ligados a los valores y preferencias de las participantes su inclusión en la comprensión de la muerte sufrida modificó también la secuencia de los hechos y transformó la historia y su significado la historia se cambió se fue cambiando no con una intención de cambiarla de determinada manera pero hablando de las cosas que normalmente no se hablan las historias se transforman y cuando se transforman las historias se transforman las experiencias los recuerdos las emociones ¿no? enriquecida la historia de la pérdida con nuevos hechos nuevos hechos recordados porque ya no pueden haber nuevos hechos la persona ya no está ¿no? y en una secuencia diferente la trama también cambia ya no es la trama de la muerte la pérdida y el dolor consiguientes sino la contra trama de la reconexión el reencuentro con el ser querido y el decir hola otra vez al cambiar la historia cambia la experiencia y el duelo se supera o se vive de otra manera ¿qué tal? me gustó bonito a mí creo que cuando nosotros habíamos visto de manera grupal el tema de cómo intervenir en el duelo creo que nos centramos como que corremos ¿no? en desesperados porque la persona encuentre excepciones pero no nos damos cuenta lo importante que también para ellos es poder hablar de quién es esta persona para ellos en su vida y cómo a partir de esto se redefine ¿no? también ¿no? puede volver a como usted dice ¿no? decir hola a la persona porque obviamente ha cambiado ¿no? ha habido ahí un alquimio por así decir se ha transformado porque sigue sigue existiendo ¿no? pero de otra manera así es ayuda a repasar toda la historia digamos ¿no? toda la historia que hay detrás que tan significativo ha sido esa persona en su vida y si realmente le sirve ¿no? al estar llorándola todo el rato de verdad que ha sido una reestructuración total del duelo ¿no? yo lo he visto así paso a paso sí pues paso a paso pequeñito pequeñito creo que también es eso que dije sí sí lo que decían ¿no? o sea ¿qué tan qué tanto creo que las personas al pedir ayuda o no al estar en la consulta saben que esto no está siendo útil ¿no? porque está afectando su vida ¿no? pero hacerles esta pregunta que quizás quizás está como que tácito pero no lo pueden expresar ¿no? si realmente esto no me ayuda para lo que quiero para mi trabajo para mi familia para mí ¿no? este y y llevándolos ¿no? a esta redefinición de la persona ahora ¿no? la primera parte de esto de trabajar el duelo desde la terapia central en soluciones o sea es una cosa y la otra cosa es de trabajar los de la narrativa ¿verdad? sí no son excluyentes en realidad mira probablemente si tú aplicas este este formato de la narrativa con una persona individual o con una familia bueno esto también se podría aplicar con una familia por ejemplo ¿no? pero si lo aplicas de una manera individual de repente esas siete fases se pueden achicar a una o dos porque en parte se hacía sesión por sesión y cada sesión era de una hora hora y media porque habían cinco al comienzo habían siete personas pero una desapareció y la otra su familia se la llevó de viaje a Europa ¿no? claro el esposo se había muerto claro se había muerto y los hijos le pagaron un viaje a Europa y entonces la señora dejó dejó el taller porque dijo entre ir a un taller de duelo e irme a Europa prefiero irme a Europa ¿no? espero que le haya servido porque irte a Europa de por sí no cambia las historias que manejas pero bueno supongo que ellos pensaban que las cosas se arreglan distrayéndose entonces son cinco sesiones o cinco personas y cada tienes que darle tiempo a cada una ¿no? pero si solo trabajas con una de repente puedes achicar un poquito eso en una entrevista o dos ¿y podrías hacer todo eso con una sola persona y luego entrarle si es que todavía es necesario a la parte propiamente centrada en soluciones? o sea que podemos usar su modelo ¿no? ¿perdón? ¿cómo? está grabado ¿no? o sea que podemos usar su modelo ¿no? o al menos intentar usarlo ¿no? bueno si quieren este es cuestión de buscar a ver déjenme ver si encuentro el artículo de la tía Campillo aparte dice que todo sirve ¿no? yo pensé que todo sirve en las terapias ¿el profesor qué? pero si va a colgar la clase no si voy a colgar la clase pero este las diapositivas expresan pues el 10% de todo lo que hay que hacer ¿no? sí no yo pensé que usted nos iba a decir bueno si pueden ponerlo en práctica sí pueden ponerlo en práctica pero este necesitan conocer un poquito pero tal vez con todo ese artículo que usted dice pero creo que es también conocer las herramientas las herramientas ¿no? bien para poder para poder llevar a las personas por ejemplo a mí me parece interesante esta técnica narrativa la remembrecía ¿no? este ¿quién es esta persona en su vida? ¿no? ¿quién es la persona que falleció? que lo presenten ¿no? me parece que hace 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 más profunda ¿no? o sea presentarle al grupo presentarle a la familia o a la terapia individual ¿no? ¿quién es esta persona en tu vida? cuéntame o sea y a la vez mostrarnos interesados e ir ahí hilando la historia ¿no? porque creo que podríamos darle la tarea ¿no? escríbeme una carta a quién es esta persona en tu vida ¿no? pero es muy diferente cuando estás frente a alguien y le estás contando ¿no? claro por eso es importante que lleven algo del del difunto miren lo voy a poner acá en el chat el link del artículo ¿ya? de ahí directo lo pueden descargar porque está en PDF ahí está todo oye este nos ganó el tiempo ya no me van a poder a mí entrevistar no pues profe en este link está todo lo que usted habló lo que usted ha hablado no es su propuesta de usted de su tesis no mi propuesta de mi tesis es aplicar la propuesta de la Marta Campillo profe es una tesis de experiencia de una teoría es experiencia profesor y este y para trabajar con las personas que ahorita este presentan miedos y edades o sea justo por lo del COVID es trabajar con la sintomatología más que más que con el propio contexto con la sintomatología que lleva por lo que esté sucediendo ¿verdad? la sintomatología bueno mira si vamos a hacerlo estrictamente desde el enfoque de soluciones es trabajar con el futuro deseado con la realidad deseada con la realidad deseada a pesar del contexto actual que no se sepa un futuro certero o algo así ¿no? o sea con la realidad deseada para él a pesar de todo lo que siga sucediendo la realidad deseada la realidad deseada pero no alucinada pues o sea la realidad deseada dentro de los límites del sentido común y contigo para hacer hacer ver si es que algunas cosas que la persona propone son pues de este mundo o no son de este mundo recuerden ustedes que la idea es que sean cosas realizables ¿no? y que ahí hay que tener criterio para saber qué cosa es realizable y qué cosas son alucinaciones que no son realistas entonces si alguien te dice oye yo ahorita me muero de miedo de contagiarme ¿y qué es lo que quisieras conseguir? bueno estar feliz ¿no? sabiendo que ya dentro de poco vamos a llegar al medio millón de contagiados y a los 40 mil muertos pero este quiero estar feliz ya pues no te pases tampoco se trata de estar feliz tampoco algo así no se trata de estar feliz en medio del apocalipsis pero tampoco se trata pues de perder el sueño de estar temblando todos los días o de tener gastritis sino de repente no sé una relativa tranquilidad o no o no empeorar las cosas ¿no? o sea reconocer bueno hay cosas que preocupan ¿no? pero ¿cómo hacer para cuidarnos y a partir de cuidarnos este estar relativamente tranquilos algo así pero las los objetivos absolutistas e irreales no los podemos aceptar los tenemos tenemos que invitar a la persona que los deconstruya los contextualice ya saben ustedes que cuando alguien se propone se propone metas que son muy alucinadas uno tiene que bajarlos al llano ¿no? pegarlos a su realidad eso que tú propones ¿crees que se pueda conseguir? así como está así como está y que la persona contraste ¿no? si quiero estar feliz ¿no? no importa que vea pues las noticias horribles de la tele pero quiero estar feliz ¿será posible? ¿eso es posible en tu realidad? negar la realidad ¿no? ¿ah? es preguntarles también ¿no? es como negar la realidad no se nada ante lo que va va pasando viene pasando o no nos afecte claro o sea es que dicen el que pide y pide poco es un loco pues entonces ellos quieren pedir mucho porque supuestamente tú tienes poderes mágicos porque eres psicóloga ¿no? entonces este por eso es que nosotros no podemos quedarnos con cualquier cosa que diga la gente tenemos que ser editores editores no imponer nuestro criterio pero por lo menos negociar con la persona claro ahora ¿cómo se llama esta señora? Linda Metcalf Linda Metcalf claro ella trabaja ella tiene su propuesta que es un híbrido entre narrativa y terapia de soluciones la terapia narrativa centrada en soluciones ¿no? entonces ella siempre comienza preguntando ¿cuáles son tus mejores esperanzas de esta consulta? y la gente o sea la pregunta está invitando a anda y alucina entonces la gente a veces se manda con una abstracción la felicidad ¿quieres lograr la felicidad como consecuencia de esta entrevista? sí ¿y la felicidad ¿qué le va a otorgar a tu vida? y la persona generalmente con esas respuestas como que va bajando su nivel de abstracción hasta que llega a algo más concreto y manejable ¿no? ¿qué le va a dar la felicidad a tu vida? tranquilidad ¿y la tranquilidad que le va a dar a tu vida? ¿qué le va a otorgar a tu vida? pues no sé que pueda trabajar con más eficiencia ¿no? trabajar con más eficiencia entonces al final tú quisieras que yo te ayude a poder trabajar con más eficiencia en medio de toda esta situación entonces ella no cuestiona que la persona plantee objetivos muy abstractos muy generales o incluso que parezcan irrealizables ¿no? pero no se queda con eso o sea acepta la respuesta pero le repregunta y le repregunta y le repregunta hasta que logra que la persona solita aterrice y proponga metas mucho más concretas entonces de repente recién ahí hace la pregunta del milagro ¿no? entonces imagínate que te vas a dormir bla 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 y en la noche ocurre un milagro y tú ya puedes trabajar pese a todo lo que pasa en nuestra sociedad actualmente de una manera más efectiva más adecuada ¿cómo te vas a dar cuenta que ya lo hace? y ahí es donde la persona empieza se supone a tratar de ser más específica ¿no? entonces me gustó esa propuesta yo nunca lo había visto así pero con eso ella no necesita pues este pelearse con el cliente ¿no? ni decirle oye tu meta es muy abstracta ¿no? sino que la acepta pero le repregunta y le repregunta hasta que baja bueno yo quería un poquito como es nuestra última clase abrir los micrófonos y pedirles que abran las cámaras también si se puede ¿no? para tomarnos nuestra última foto parece que el tiempo hubiera pasado rápido sí oye no les veo la cara ha pasado más de un año ¿no? están congeladas no pudimos ir a comer dos meses un año dos meses ha pasado más de un año increíble y la reina de clausura que la foto grupal va a hacer con esta cara profe sin maquillaje sin nada glaciado glaciado yo con pita saca que estoy muriendo frío por alguna extraña razón las veo congeladas ¿por qué? mucho frío no sé se cortó ¿ustedes lo escuchan? yo sí yo sí lo escucho yo lo veo también ustedes lo vemos bien lo veo que se está hablando así está bárbaro voy a cambiar mi internet porque el que tengo de repente no ayuda a ver voy a puede que me salga pero luego usted ya está congelado pero sí lo vemos bien ¿ya tomó la foto? no no todavía va a cambiar su internet así que para mostrar los dientes no sé si ya cambié el internet no sé tú te bañado tú sabías tomar fotos ¿qué? no, no no le la digo ¡ay! voy a correr por seguro no es tarde voy a correr voy a leer las pensamos que el profe olvidado bueno ¿me ven? algo que no ha tenido casi de repente y se que lo olvidaron sí, lo vemos quizás apague su cámara y vuelva a aprender a ver no, yo creo que es el frío lo congeló congeló la rueda sí ay chicas este maija y los alfajorcitos para la clausura maija por delivery ahora ¿cómo se los va a llegar? bien, nos va a dar que los disculpen ya miren una cosita voy a nombrar a alguien este ¿cómo se llama? administrador sí para salir y volver a entrar ya para no dejarlo entrar Liki te voy a nombrar co-anfitriona ya ya está Liki ¿qué aceptaste? ok salgo y vuelvo a entrar ¿qué aceptaste?